A pesar de que las personas debiesen respirar por la nariz de forma natural existe un alto porcentaje que lo hace por la boca aunque a simple vista esto puede parecer un hecho sin importancia lo cierto es que se trata de un problema que puede desencadenar importantes consecuencias preste mucha atención a la siguiente entrevista Y hoy en el programa estamos junto a Carla Guerra y a fonodióloga de clínica Mi Guagua Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros Carla para hablar de un tema tan tan interesante Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y sí, hoy día tenemos un tema muy interesante Vamos a hablar de los respiradores bucales Estamos acostumbrados a respirar por la nariz pero parece que no toda la gente respira por la nariz Bueno, hemos respirado por la boca, no estamos muy resfriados, muy congestionados a nosotros no nos queda otra Pero tiene sus problemas respirar por la boca Claro, efectivamente vamos a abordar esta respiración bucal el síndrome del respirador bucal porque el aire debe ingresar por la nariz Nuestra nariz cumple una función súper importante que va a ser limpiar las partículas que vienen, las partículas sucias entibiar el aire y humedecerlo para que pase de la mejor forma hacia nuestros pulmones y así se genere el cambio de oxígeno, digamos Pero en ocasiones, tanto en adultos como en niños respiran por la boquita por algunas causas que vamos a mencionar y de esta manera al ingresar el aire por la boquita entra sucio, frío y seco por lo tanto nos va a generar algunas alteraciones que vamos a conversar Ahora, esto se puede presentar a distintas edades hoy día vamos a poner el foco en los niños, ¿no es cierto? por las complicaciones, los problemas que esto puede traer Sí, efectivamente, vamos a abortarlo un poquitito a ver los niños pero pasa en todos y hay que conversarlo porque no es normal respirar por la boquita cuando nosotros entrenamos, cuando estamos más cansaditos evidentemente vamos a abrir la boquita porque requerimos más aire del habitual por algún ejercicio físico o cuando estamos congestionados pero lo habitual siempre es tomar el aire por nariz para que éste cumpla su mejor función Porque, claro, hay condiciones fisiológicas como tú señalabas por ejemplo, la actividad física, el hacer deporte que lleva a hacer eso pero en los adultos, ¿por qué podríamos estar respirando por la boca o no por la nariz? Problemas nasales, posiblemente como una desviación de tabique me imagino, traumatismo, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto Van a haber causas que las vamos a dividir en dos causas orgánicas y causas funcionales y éstas se pueden dar en adultos o en niños Las causas orgánicas van a ser algo que interrumpe el paso del aire en la cavidad nasal que puede ser, por ejemplo, adenoides que están detrás de la naricita y que son muy grandes por lo tanto impiden un flujo del aire que sea adecuado amígdalas muy grandes una desviación de tabique nasal o esqueleto muy angostito por lo tanto el aire que ingresa es poquito y dentro de las alteraciones funcionales vamos a tener las sinusitis, las rinitis, las alergias cuando estamos en una etapa congestiva todo esto implica que la nariz queda como más tapada por lo tanto también podría ser una causa para poder abrir la boquita y que el aire ingrese por boca correcto los niños que presentan esto por ejemplo, adenoides muy grandes amígdalas grandes y que tienen este problema obstructivo si no se trabaja esto si no se extirpan estos adenoides estas amígdalas grandes hipertróficas ¿qué podría pasar en el tiempo? ¿hay consecuencias de no tratarlo a tiempo, por ejemplo? exacto aquí viene la parte interesante que una cosa lleva a la otra vamos a tener alteraciones de varios tiempos yo les voy a nombrar algunas la primera va a ser que van a tener alteraciones de la audición ya que al no poder ventilar el oído tiene oído externo, oído medio, oído interno y eso se ventila a través de una trompa que se llama trompa de eustaquio que cuando uno hace así se libera aire y uno siente una sensación de alivio cuando hay respirador bucal el oído medio no logra ventilarse bien porque la trompa de eustaquio se llena de moquito de mucosa, ya se inflama por lo tanto, al no poder ventilarse bien podría ocasionar una pérdida auditiva una hipocusia conductiva y este niño no va a escuchar bien y eso lo va a tener un poco más irritado con algunas molestias y va a conllevar alteraciones de atención y concentración porque al respirar por la boquita el oxígeno que está en mi sangre no es el adecuado por lo tanto, la oxigenación cerebral es menor y van a ser niños que están cansados que están fatigados que están con sueños que no escuchan bien por lo tanto, el estímulo auditivo no lo recibe de la mejor manera otra alteración importante es alteración en la deglución para tragar cuando nosotros tragamos la lengüita sube y se adosa al paladar acá pero sin generar fuerza cuando el niño es respirador bucal o un adulto es respirador bucal la lengua cae queda de esta manera y al tragar que lo que hace el niño tiende a sacar la lengua a tragar así sacando un poco la lengüita y eso va a impedir el proceso adecuado que tiene la deglución el proceso de tragar y va a traer alteraciones también dentales la lengüita al estar empujando constantemente también va a haber una deformidad del maxilar superior y el paladar va a quedar un poquito más alto que es lo que se llama paladar ojival y otra alteración bien importante es la alteración de la adquisición de algunos sonidos por ejemplo la L la R la R requieren una fuerza lingual donde la lengüita se apoya arriba en el paladar los niños que son respirador bucal tienen esta lengua descendida y les cuesta la adquisición de estos sonidos o la S que en vez de hacerla por S la hacen por una Z en vez de decir casa van a decir casa van a sacar la lengüita correcto tú has mencionado fíjate en lo que hemos conversado varias señales a las que tenemos que estar atentos y alerta para entender que esto requiere de un tratamiento requiere que llevemos a nuestro hijo al especialista dentro de todo lo que hablaba del cansancio un niño más fatigado rendimiento escolar todo lo que tiene que ver con la articulación de cierta palabra consonante pero hay un tema que a las mamás les preocupa también que dice oye mi hijo ronca dígame Claudia dígame eso puede ser una señal de que estamos enfrentando este problema exacto van a haber señales que en casa como adultos podemos observar el ronquido es uno de los de los principales el roncar no es normal el roncar uno dice como adulto uno dice hoy no es que ronqué porque estaba tan cansado y les tengo una noticia que ahí lo que menos hicieron fue descansar exactamente al abrir la boquita el cuerpo no descansa por este proceso que ocurre de oxigenación en la sangre y a nivel cerebral entonces si el niño ronca o alguien ronca es necesario preguntar siempre a un especialista o informar al pediatra sabes que mi hijo yo en la noche lo noto que ronca o que genera saliva en las comisuras de los labios que lo observo cuando está jugando cuando está jugando debería estar con boquita cerrada y no abierta uno no anda haciendo actividades con la boquita abierta entonces en casa observar ronquido saliva como tiene la boquita vamos a observar por ejemplo si lo noto muy cansado muy fatigado si lo veo muy ojeroso porque también va tomando algunos signos físicos se va poniendo la carita un poquito más larga son bastante ojeroso dificultades dentales van a haber ciertas cosas que me van a dar signos de que podría ser respirador bucal si es que tengo la duda eso lo importante es que las personas que están viendo el programa conozcan no es cierto como hacerle diagnóstico a tiempo como poder tomar todas estas señales que con Carla hemos conversado hoy día para llevar a su hijo al pediatra y el pediatra va a canalizar obviamente los especialistas que correspondan el tratamiento de este niño o esta niñita importante fíjate educar en estas materias como decíamos acá coloquialmente lo que tú decías muy bien o sea como que ronca y es como que oye tiene el sueño pesado oye pucha que le falta descanso y en los niños de repente oye este cabro salió bueno para roncar y parece que salió los genes del papá no 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 o sea salió igual que el papá para roncar no o sea de verdad son señales que nos están dando no cierto para poder consultar a tiempo para hacer todos los chequeos y todos los exámenes necesarios para poder solucionar este problema hay que decir a la gente que a las personas que están teniendo un problema que tiene solución de que hoy día existen equipos profesionales a la salud que pueden solucionar estos problemas y no evitamos todas estas complicaciones Carlita que tú señalabas no cierto que después son más difíciles de corregir en el tiempo así que hay que ponerse las pilas hay que ponerse las pilas como dice Claudio porque solo no se va a quitar ahí hay que solo no va a pasar que el niño deje de ser respirador bucal o el adulto que incluso es más difícil trabajarlo en el adulto porque el patrón ya está instaurado en uno entonces importante consultar y se va a trabajar con pediatra con fonaudiólogo con kinesiólogo con otorrino dependiendo las características y la causa de que sea respirador bucal pero hay que prestar atención para evitar todas estas alteraciones roncar no es normal Carlita muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa gracias también a por supuesto Clínica Mi Guagua que yo sé que están trabajando en una plataforma web para ayudar a todas las personas que necesitan ayudas del área de la fonobiología y sobre todo en el área infantil a la que tú te dedicas desde hace muchos años así que te agradezco mucho este contacto desde Arica estás en Arica desde Arica sí, en este minuto en Arica aprovechamos la ciudad del país en la primavera eso aprovechamos a mandar un saludo grande a todas las personas que ahí nos ven en Arica un abrazo gigante para ti y esperamos tenerte luego en nuestro segmento del programa listo agradecida un beso para todos y espero que les haya servido la información muchas gracias chao Carlita chao importantes consejos que hoy usted conoció en nuestro programa los invitamos a seguir junto a nosotros y por supuesto aproveche de visitarnos en nuestra página web www.mundodec.com con interesante contenido para usted en el área de la salud por supuesto y de la calidad de vida ya estamos junto a ustedes y de la calidad de vida para usted para usted en nuestra página web www.mundodec.com para usted